La Agencia Espacial Europea anunció el lanzamiento de su orbitador solar, una misión en cooperación con la NASA que pretende lograr las primeras imágenes de las regiones polares del Sol. También se busca mejorar el conocimiento de las relaciones de la Tierra con el Sol para explicar y prever fenómenos meteorológicos espaciales como las tempestades solares. Tras su lanzamiento programado para el 6 de febrero desde Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, el orbitador aprovechará el impulso dado por la fuerza gravitatoria de Venus para avanzar hacia su destino. Cruzará la órbita de Mercurio y seguirá un recorrido elíptico que lo acercará al Sol, donde la región a la cual llegará tiene una temperatura de 13 veces superior a la terrestre, por lo que ha sido equipada con un blindaje térmico ultramoderno de protección. La nave se encuentra equipada con instrumentos para hacer detecciones a distancia, como el registro de las turbulencias en la superficie solar, parámetros de su atmósfera y el flujo del viento solar.